¿Cómo están butaqueros? Y ahora les voy a hablar de este anime que la está rompiendo en Star Plus. Acomódate en tu butaca, coge tu canchita, a tu pareja o tu almohada, que así iniciamos Butaca 12. ¡Suscríbete al canal! Los propios animes que sacan y uno que otro son buenos. Hay un buenazo en HBO Max que va a ser un video para después contártelo. Pero ahora el video en que nos reúne es este anime que se ha estrenado recién aquí en Star Plus que se llama Ishura. Un anime que actualmente tiene cuatro episodios pero cada semana se va renovando. Que me ha gustado por su estilo y también por su historia de este anime. ¿Qué pasa? De que en el 2019 salió como una novela ligera en una web. Allá en Japón hay varias webs donde se publican novelas ligeras de acción, amor, drama, etc. Y después van pasando, evolucionando a las nuevas adaptaciones. Pues bueno, esta no demoró mucho. Así que en el 2021 también sacaron una adaptación al manga. Y miren ustedes, ni ha pasado mucho tiempo. Ahora ya está en su adaptación al anime. Y eso me ha llamado bastante la atención para que lo vayamos anotando. De que esto puede ser un exitazo temporada tras temporada. Pero bueno, ¿de qué trata esta historia? Esta historia trata en el... Y te la recomiendo, el primer episodio es buenísimo como para abrir pues toda esta inquietud y quedarte enganchado. Pues se trata de un mundo mágico donde todo está en paz, tranquilidad, serenidad, ¿no? Y de repente el rey demonio muere y esto causa que salgan otros demonios a matar, a destruir a la gente. Y de repente destruyen un pueblo y ya está a punto de destruir a una persona. Estas personas también tienen poderes mágicos, pero que no están a un gran nivel, ¿no? En esta población. Entonces llega un personaje de otro mundo, un espadachín. Que se le conoce como Saohiro, la espada Saus. Y la pelea es espectacular, es espectacular. Se enfrenta con unos especies de robots, ¿no? Pequeños, redonditas, bolitas. Me parecía recordar algo de Dragon Ball. Pero bueno, y después con uno gigante que también me hizo... Me hizo recordar a ataques de titanes, ¿no? Este anime también. Y pelea con el espadachín. Y bueno, ya lo saben, pueden ser el resultado. Pero es espectacular. Pero poco a poco, cuando van avanzando los episodios, nos presentan más personajes. Y eso sí que te voy diciendo. Ve agarrando tu cuadernito y tu lepicero o tu celular, como quieras. Para que vayas apuntando quién es quién. Porque a partir de este evento, donde el rey demonio ha muerto, entonces comienzan a buscar al héroe verdadero. A la persona que pueda tener un poder mayor de todo este mundo. Para que pueda pelear con estos demonios y que haya una paz. Ahora, resulta que en este mundo van llegando personas de otro mundo. Cuando no se dice de qué mundo son, etc, etc. Sino es que ya se asume que son de otros mundos más lejanos. Y a raíz de esto, como les digo, van apareciendo más personajes. Que es un poco complicado. Pero me tomó el trabajo de memorizarme el nombre. O de tenerlo presente. De otro personaje que me ha gustado. Que es un dragón. Que se llama Alus, el jinete estelar. Este dragón que habla y que tiene tres extremidades. Tiene una participación muy buena en su episodio. No te voy a decir cuál. Pues no, también no te voy a exponer todo. Y que también me ha gustado. Utiliza las artes mágicas. Utiliza también lo que es sus habilidades como dragón. Y me ha parecido interesante. Porque interactúa también con la gente. Y dentro de la historia está muy bien hasta el momento. Hasta los cuatro episodios está muy bien consolidado. A mí me gusta porque empieza una narrativa. Hay un narrador ahí que te va contando los acontecimientos. Te va poniendo en contexto. Te va dando una ilustración. Te va dando un flashback de la situación. Y poco a poco así va creando el universo de este mundo. Para que uno vaya entendiéndolo. Y asimilándolo. Para que el mismo anime no necesariamente tenga que tocarlo como una escena. Si no, ya como una narrativa. Ya te va explicando. Ya te pone en contexto. Y eso es muy bueno. Me ha gustado también esta dinámica del narrador. Y después viene lo que es la historia. Pero, como ya les dije. El primer episodio es espectacular. Los demás episodios también tiene. Cuando sale el jinete estelar. También tiene su escena de acción. Pero el resto es una presentación de los personajes que también van a intervenir. Y que tienen poderes. Porque a final de cuentas estos se van a enfrentar entre sí. Para ver quién es el verdadero héroe. Así que ya lo sabes. Si lo has visto. Dime qué anime te ha hecho recordar. Qué te parece este anime. Qué te ha gustado de este anime. O qué no te ha gustado. Aunque lo dudo que no te haya gustado. Porque está como lo pide. Como te lo receta el doctor. Intriga, acción, magia, suspenso. Espectacular este anime de Star Plus. Que recién se ha estrenado. Tiene cuatro episodios. Como ya te lo he dicho. Bueno. Este es un video corto. Solamente para contarte de este anime. No te olvides de la radio online. Tenemos lo que es Batalla Cover. Tenemos lo que es Son Goku. Tenemos lo que son las 12 casas. Que es Animax Reborn. Todo lo que. Estos. Los cuatro programas tienen que ver con los animes. Con el mundo del anime. La música. El Caballero Zodiaco. Dragon Ball. Toda la información del anime. Y lo que tiene que ver con el cine. Está streameando Ando. Remake Plus. Y también Políticamente Incorrecto. Ya lo sabes. Visita nuestra radio. Transmitimos las 24 horas del día. Los programas empiezan recién en febrero. Si te gustó este video. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Hasta la próxima. Botequeros. Lo que hice yo fue eso. Como darle el vuelco. Y decir. Bueno, no. Revista cine. Lo que necesitan es una cara. y necesitamos actualizarnos con esto de las redes sociales y hace como dos o tres años fue que empecé yo como tal ya con este proyecto que en los últimos años ha dado bastantes frutos. O sea, te apoderaste del canal. Sí, señor. No, mentira, pues cada uno tomó rumbos diferentes y yo me quedé con esto como tal. Pues en cierta forma yo siempre fui como el líder del proyecto y siempre me puse la... ¿cómo se dice? Me eché la camiseta. Sí, me puse la camiseta y seguí con el proyecto yo.